¡Listo! ¡Ahí estamos grabando! ¡Vamonos más! de todos los sueños del cariño que me entró pesante con aluminio porque siempre, siempre me ha afimado maldichoso've tenido mi vida en un mundo lleno de ternura hoy solo me queda de amargura que entristece toda la manía Pero no pensé cuando un inconsciente yo te abandoné Atardidamente mucho te añoré, mucho te busqué, más ya no te olvides En mi soledad mi arrepentimiento se hace más tenaz Y mi sufrimiento me atina más, tampoco que jamás me perdona Los caricias que hoy añoro tanto, no olvides que un día fueron mías En aquellas horas de alegría, vos se transformaba el desencanto Mi tortura es comprobar que llanto, que conmigo es triste, fue sincero Cuando me dijiste yo te quiero, sin ti me canso, mira que blanco Pero no pensé cuando un inconsciente yo te abandoné Atardidamente mucho te añoré, mucho te busqué, más ya no te olvides En mi soledad mi arrepentimiento se hace más tenaz Y mi sufrimiento me atina más, tampoco que jamás me perdona Y mi sufrimiento me atina más, tampoco que jamás me perdona Y mi sufrimiento me atina más, tampoco que jamás me perdona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!